Hola, bienvenidos. Soy Chef Paola Rodríguez. Hoy prepararemos unas deliciosas panquecas gluten free de banana, avena, chía. A continuación, los ingredientes. Con la ayuda de un procesador de alimentos o una licuadora, un mixer, cualquier tipo de procesador, vamos a incorporar entonces los ingredientes. Vamos a incorporar la banana. Esta preparación es súper, súper sencilla. Las panquecas se pueden realizar con antelación y dejar en la nevera. Duran aproximadamente cuatro días, si las cuidan y están bien tapadas. Son deliciosas como meriendas, excelente, excelente para consumirlo después de hacer cualquier actividad física y pueden incorporarle cualquiera de las proteínas que ustedes quieran. Es importante utilizar la banana madura para no tener que hacer adición de azúcar. El que la quiera un poco más dulce puede agregar a gusto miel, panela o edulcorante sin azúcar. Entonces tenemos la banana, la avena en hojuelas, la canela, el bicarbonato de sodio, la esencia de vainilla. Si quisieran, podrían incorporarle harinas de frutos secos, de almendras, de garbanzos, la que gusten. Los huevos. Si se fijan, yo estoy incorporando todos los ingredientes, menos las semillas de chía. ¿Por qué? Porque yo no quiero procesarla con la mezcla. Yo quiero que cuando yo muerda la panqueca, sienta las semillas de chía. Yo quiero que cuando yo muerda la panqueca, la panqueca, sienta las semillas de chía. Yo quiero que cuando yo muerda la panqueca, sienta las semillas de chía. Una vez que tengo la mezcla, ven que está bastante líquida, le voy a incorporar las semillas de chía y lo voy a revolver sin procesar. Es muy sencillo. Miran qué lindas que se ven. Es importante dejar reposar un poco la mezcla, ya que las semillas de chía van a absorber un poco de la humedad. Mientras esto sucede, voy a calentar un sartén, el cual siempre es recomendable engrasarlo un poco, puede ser como aceite de coco, margarina, mantequilla, la engrasante de su preferencia. Voy a dejar esta banana para decorar. Vamos a hacer panquecas con frutas y una deliciosa salsa de chocolate. Pueden sustituirla por miel, por salsa de equipe, pueden servirlas con helado, pueden transformarlas hasta incluso en un postre. Esta mezcla funciona también para hacerla tipo crepe. Ya eso va a depender del tipo de preparación que ustedes deseen. Si las desean más chiquitas, si las desean un poco más grandes, ya pueden jugar un poco con el tamaño del sartén. Entonces, vamos a precalentarlos. Siempre en las panquecas la primera nunca sale. El sartén tiene un proceso de atemperado, es como una parrilla. Cuando uno va a hacer un asado, uno primero prende el carbón, el carbón arrebata muy alto y luego es que él baja la temperatura y ya queda equilibrada. Es lo mismo. Nosotros vamos a hacer la primera como muestra y a partir de la segunda son las que vamos a quedar para el consumo. El fuego no debe estar tan alto, un fuego medio. Aquí tengo un pedacito de servilleta que tiene un poco de grasa, de margarina. Así. Cuando siento que ya tiene temperatura, voy a agregar la mezcla. ¿Cómo sé yo que la panqueca está lista para voltearla? Porque ya va a empezar a hacer burbujitas. Cuando ya tiene burbujas de afuera, hacia adentro y en el centro, está haciendo burbujas, es el momento indicado para voltearla. Con esta cantidad suficiente, quiero que vean. Y es cuestión de esperar para poder voltearla. Mientras se está cocinando nuestra panqueca, vamos a ir decorando nuestro plato con ricas frutas para acompañarla. Y listo. La primera siempre sale más negrita. Y ahí uno ya va regulando el fuego. Si la hago un poco más finita y más amplia, puede ser perfectamente una crepe, se puede enrollar, la pueden de verdad trabajar como quieran. Son deliciosas. Y quiero que vean esta belleza. Ahí tenemos nuestra primera panqueta. Para la siguiente, volvemos a engrasar. Sigo reservando mi servilleta. Y de nuevo. Bien. Acá tenemos nuestras panquecas. Vamos a decorarlas con deliciosas fresas. ¡Sofiración! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! Una rica salsa de chocolate. Coronamos con más chía. Panquecas de avena, gluten free con banana y chía. Espero que sean de su agrado. Soy Chef Paola Rodríguez. Pueden ubicarme a través de mi Instagram, arroba Chef Paola Rodríguez. Mi proyecto de pastelería, arroba Petit Chú Colombia. Y mi WhatsApp, 315-236-2656. Gracias por ver el video.